¿Qué tal? Muy buenas noches de este jueves en el que piden 25 años de prisión para el asesino de una mujer en Elche. La Fiscalía ha pedido 25 años y 6 meses de cárcel al asesino de Yolanda, en este caso por atrincherarse y abrir fuego contra la policía. Mañana se celebrará el juicio en la sede ilicitana de la Audiencia Provincial de Alicante. Campaña de ayuda a las víctimas del terremoto. A partir de mañana en los centros sociales del municipio se abre la campaña de recogida de productos y material de abrigo para los afectados por los terremotos de Siria y Turquía. Adiós a la antigua nave de Ribuc. Han comenzado los trabajos de demolición de la antigua fábrica de Ribuc en el barrio del Pla. En el espacio se ha proyectado la construcción de cuatro edificios y una superficie comercial con la reurbanización del entorno. En los deportes empate de las guerreras contra el líder. El club alomano Elche juega un gran partido y empata 24 goles ante el líder de la Liga Española, el Vera Vera de San Sebastián. Las ilicitanas se llenan de confianza para su cita europea del fin de semana ante el Gijón. La Fiscalía ha solicitado 25 años y seis meses de prisión al asesino de una mujer en Elche por atrincherarse y disparar a la policía. El hombre, que contaba con un importante arsenal, acabó con la vida de su pareja en el barrio de Los Palmerales el día de Navidad de 2021. Mañana se celebrará el juicio en la sede ilicitana de la Audiencia Provincial de Alicante. El hombre que se atrincheró y disparó contra la policía con un fusil automático cinco días después de matar en Elche a su pareja Yolanda, se enfrenta a una petición de 25 años y medio de prisión por allanar el domicilio desde el que intentó acabar con los agentes que acudieron a su detención. Este juicio se circunscribe a lo ocurrido a la jornada de la detención, ya que la vista oral por el crimen machista aún está pendiente y se celebrará en una fecha futura, en la sede de Elche de la Audiencia Provincial. También el Tribunal Superior de Justicia Valenciano, este hombre se da juzgado mañana a partir de las 9.30 horas en la sede ilicitana de la Audiencia Provincial de Alicante y la Fiscalía reclama penas que suman 25 años y seis meses de prisión por un delito de allanamiento, dos de homicidio en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas por poseer un kalashnikov y una pistola de 9 milímetros y un depósito de armas de guerra. Este hombre está acusado de matar a Yolanda el día de Navidad de 2021. Cinco días después, en la madrugada del 30 de diciembre, se personó en un local de la calle Ausías March de Elche donde se ejercía la prostitución y que era regentado por su ex-suegra. Allí pretendía encontrar a su ex-compañera sentimental y a la hija menor que tiene en común con ella, pero, según la Fiscalía, tanto su ex-suegra como las trabajadoras del local eran conscientes de que estaba siendo buscado por matar a Yolanda y le negaron la entrada y llamaron a la policía. Las mujeres se refugiaron en un bajo contiguo donde habitualmente residen, pero el acusado forzó la puerta y la cerradura y accedió al interior de la vivienda, donde se atrincheró y disparó en diversas ocasiones con una pistola y el fusil automático a los agentes del Cuerpo Nacional de la Policía que habían acudido a detenerlo y que, no obstante, resultaron ilesos, antes de conseguir que se entregara tras una negociación. El asesinato de Yolanda, el último crimen machista de 2021 en España, se efectuó de un disparo en la cabeza en la vivienda del barrio de Palmerales de Elche y dejó huérfanos a un niño de 10 años y a una niña de 3. Elche enviará un convoy con ayuda humanitaria para los afectados por el terremoto en Siria y Turquía. El Ayuntamiento, junto a Ayuda a Personas Refugiadas de Elche y la Fundación Conciencia T, piden la colaboración ciudadana para recoger en algunos centros sociales del municipio sacos de dormir y mantas nuevas, tiendas de campaña compactas, leche en polvo o leche condensada y latas de verduras, pescado o fruta. El Ayuntamiento de Elche, junto a Ayuda a Personas Refugiadas y la Fundación Conciencia T, han anunciado que van a mandar un convoy con ayuda humanitaria a Siria tras la situación de emergencia que ya ha dejado miles de heridos por el terremoto que se vivió esta semana en la zona. Desde allí piden la colaboración con el envío exclusivo de sacos de dormir y mantas nuevas, tiendas de campaña compactas, leche en polvo o leche condensada y latas de verduras, pescado o frutas. Desde el Ayuntamiento piden la colaboración ciudadana y han explicado que pueden dejar estos materiales y productos en los centros sociales de Torrellano, Carrús, Altavix y poeta Miguel Hernández entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde ininterrumpidamente durante mañana viernes 10 de febrero, el próximo lunes 13 de febrero, así como el martes 14. Desde el Ayuntamiento esperan poder enviar este convoy ya el jueves 16 de febrero hasta Turquía y una vez allí se mandará a la zona afectada de Siria que podría contar con estos materiales en unas tres semanas si no hay imprevistos, ya que hay que recordar que el país se encuentra en guerra desde hace 12 años. Además han insistido que los centros no recogerán ropa, medicamentos, alimentos con cerdo o cualquier otro producto que no se ciñan a los que han pedido ya que, aseguran, no les dejarán introducir estos productos en el país. Hago de nuevo un llamamiento a la solidaridad ilicitana a la que ya estamos acostumbrados y acostumbradas en este Ayuntamiento para que se puedan sumar a esta campaña de recogida pero sobre todo que se ciñan al material que hemos solicitado. Es muy importante que nos ciñamos al material que hemos solicitado. Dar las gracias de nuevo a la iniciativa de la Plataforma de Refugiados de Elche, a su presidenta Joaquina, a Orca Chazarra por la disposición de la Fundación Conciencia T para poner el dispositivo de voluntariado en marcha y ahora nos explicará y así a todas las entidades de nuestro municipio que ya están trabajando y que ya se han puesto en contacto con nosotros para poder canalizar toda la ayuda y, como no, también a la empresa de Polo Club por la logística y almacenamiento en sus instalaciones de todo el material que vamos a ir recibiendo durante estos tres días. Comienza la demolición de la antigua fábrica de Reebok. Se prevé la construcción de cuatro bloques de viviendas con una superficie comercial que ocupa a Mercadona. Además, se ha proyectado la reurbanización del entorno con la creación de una plaza y zonas ajardinadas. Las obras de demolición de la antigua nave de Reebok han comenzado esta semana en la calle Julio Sánchez Gómez, en el barrio del Plan. El lunes se iniciaron las labores de desmontaje de alguno de los materiales y esta mañana las máquinas ya han comenzado con el derribo de parte de la estructura interior de este emblemático edificio. En su lugar, se prevé la construcción de cuatro bloques de viviendas, un espacio de restauración y una superficie comercial que ocupará Mercadona, ya que han colgado su imagen en las señales informativas que se han ubicado en las calles. Además, a finales del pasado año, la Junta de Gobierno autorizó la transformación urbanística de La Manzana y de su entorno que comprende una superficie de 7.258 metros cuadrados. Una actuación que se estima que tenga un proceso de ejecución de entorno a medio año que permitirá también la apertura de una gran zona verde de 2.455 metros cuadrados con una plaza central, caminales peatonales y juegos infantiles. Una vez se consolide la reurbanización de esta manzana, se dará paso a la edificación de los cuatro bloques y la superficie comercial que prevé su apertura el próximo año con un modelo de tiendas más eficientes. El Gobierno municipal considera que esta actuación va a permitir revitalizar y modernizar este punto del barrio del Pla, donde, además, existen otras naves sin actividad. En crónica política, el Partido Popular de Elche pide al Gobierno municipal que actúe en el antiguo edificio de Correos, acusan a la Generalitat y al Ayuntamiento de Elche de vender humo después de estar ocho años anunciando proyectos en el lugar sin llevar ninguno a cabo. El PP de Elche ha denunciado la inacción del Gobierno municipal en lo que al antiguo edificio de Correos se refiere. Los populares aseguran que los ilicitanos e ilicitanas llevan ocho años esperando ver algún avance en el lugar, ya que recuerdan que tras ser adquirido por el Consejo se anunciaron múltiples proyectos que se iban a implantar en el lugar, como el Centro de Diseño de Moda y Calzado, el Centro de Tecnologías Habilitadoras o el Learning Factory. Incluso recuerdan que desde la Generalitat y el Ayuntamiento de Elche se llegó a anunciar su derribo hace ya cuatro años y la posterior habilitación de un edificio en Exol actual que ya dijeron que estaría operativo para el primer trimestre de 2023. Proyectos que desde el PP denuncian que nunca se han llevado a cabo. El edificio no se ha derribado y ni siquiera se ha licitado el contrato para la ejecución del local. La popular Inma Mora ha exigido al equipo de Gobierno que actúe en el viejo edificio de Correos cumpliendo así con su promesa y proyectos para los ciudadanos de Elche. Estamos junto al antiguo edificio de Correos, un edificio que fue adquirido por el Consejo hace ya varios años y sobre el que el presidente de la Generalitat, el señor Chimo Puig, junto al alcalde, Carlos González, han anunciado ya varios proyectos que no han visto la luz. Todos nos acordaremos que iban a implantar aquí el Centro de Moda y Diseño del Calzado o el Centro de Tecnologías Habilitadoras o lo que hoy en día nos han vendido como el Learning Factory. Un concepto que probablemente todos los que estamos aquí no sabemos ni tan siquiera a qué se refiere. Hace más de cuatro años que el presidente de la Generalitat, el señor Chimo Puig, y el alcalde, Carlos González, anunciaron que este edificio se iba a derribar o que se iba a adecuar un local anexo a este edificio y que iba a albergar, mientras se derribaba este edificio, la primera fase del Learning Factory. Pues, señores, a día de hoy ni el edificio se ha derribado ni tan siquiera la consejería ha sido capaz de sacar a licitación el contrato para ejecutar la adecuación de ese local anexo al edificio de correos. Y es que es, por tanto, que hemos pasado del Learning Factory al Mentiras Factory. Se cumplen 24 horas desde que se suspendió la obligación de llevar la mascarilla en el transporte público. Los licitanos y licitanas se muestran reacios a deshacerse de esta medida. Otros pasajeros dejan a la elección de cada uno la posibilidad de mantener o retirarse la mascarilla. Esta semana se ha puesto fin al uso de la mascarilla en el transporte público. Tanto en la red de autobuses urbanos de Elche como en los taxis, en los trenes de cercanías de media distancia o de larga distancia, ya no va a ser obligatorio tener que llevarla. Es un paso más hacia la normalidad después de haber pasado lo más duro de la pandemia. Hay que recordar que sí que es obligatoria en otros lugares como hospitales, centros de salud, centros médicos, farmacias o clínicas dentrales, entre otros centros especializados. Aquí en Elche, en una de las paradas de autobús con más gente de toda la ciudad, vemos aún todavía a algunas personas que todavía siguen llevando esa mascarilla a pesar de la nueva medida. Sí, me la pongo, bueno, por precaución. Claro. Pero sabe que ya no es obligatoria. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Sabe usted que ya no es obligatoria llevarla? Sí, 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 lo sé, lo sé. Pero aún así la lleva por precaución. Sí, por precaución la llevo, me la pongo, por precaución. ¿Qué duela que la hubieran sacado hace tiempo? Porque estamos, mira, aún llevo aquí, esto lo dice, que me se olvida, no puede subir el autobús, hala. Vaya, vaya, caliente, ya vamos. O sea, que usted está contento con la medida, ¿no? Hombre, claro, yo ahora mismo ya, mira, mira, por ejemplo, tiene que llevar preparado, otro lado, y así no llevo. Me queda el bolsillo, hala, no puede subir usted. Usted no tiene miedo ya del COVID, ¿no? No, yo no la tengo cogido ni la quiero coger tampoco. Claro. Que la llevo por capricho, por... ¿Por precaución a lo mejor? No, no tengo manía, ni tenía manía antes, ni tengo manía ahora. Pero la llevo porque me gusta llevarla, es decir, una manía. Como el que llevan pendiente o algo. No, no, yo desde ayer que no tenía mascarilla, pues no, me la pongo. Ahora, me la pongo cuando es un poco fresquete por la mañana, pero es para taparme el del frío, no para la obligación, pero bien. O sea, pero no, no la llevo, de momento no la llevamos. No, ya desde ayer que no era obligatorio, no. ¿Le parece bien la medida? Me parece bien, yo ya estaba harta de llevarla, y quien quiera que la lleve y quien no, no. Ya son muchos años, ¿no? Sí, ya son casi tres años. No, no la suelo llevar, a no ser que haya mucha gente, no la suelo llevar. ¿Sabe que ya no es obligatorio llevarla? Ya, ya, sí, lo sé, pero no sé, por prevención, más que por otra cosa, pero no la suelo llevar. ¿Le parece bien la medida? ¿O cree que es pronto? No, cada uno que haga lo que quiera. Porque como es un sitio así cerrado y demás, como no está tan mentirado como podríamos estar aquí, aquí fuera, pues la sigo llevando. ¿Sabe que ya no es obligatorio su uso, verdad? Sí, sé que no es obligatorio, pero la sigo llevando. Por precaución, ¿no? Sí. ¿Sigue usted teniendo a lo mejor miedo a la pandemia? No tanto, pero no sé, como estamos en un sitio cerrado, pues decido llevarla. La primera vez que subo a cine ya no lo sé, de momento no la llevo. ¿Le parece bien la medida o cree que es pronto? Yo creo que sí, que es bastante buena, no sé yo qué sé. ¿Ya ha pasado mucho tiempo? Pues ya cada uno que haga lo que quiera, que si quiere ponerse, el que no, no, pues yo llevo detrás y bueno, ya veremos. El Hospital del Vinalopó pone en marcha bibliotecas móviles para acercar a los pacientes la lectura. El personal de enfermería cuenta con tres carros repletos de libros con los que recorren habitaciones y les ofrecen a pacientes y familiares para hacer más amena la estancia. El Hospital Universitario del Vinalopó ha puesto en marcha una iniciativa dirigida al entretenimiento de pacientes y familiares en el tiempo que pasan en el hospital o el centro de día. Para que puedan aprovechar estos momentos de espera o de acompañamiento para leer, se han creado tres bibliotecas móviles que el personal ofrece a las personas ingresadas, a sus acompañantes o a los que se encuentran en el centro de día. Tres carritos repletos de ejemplares de libros de lo más variado recorren el hospital para que ellos mismos puedan ver lo que hay y elegir su lectura. Ese nuevo servicio pretende fomentar la lectura como herramienta para favorecer la recuperación y combatir la soledad o el aburrimiento. Es decir, la lectura como parte importante del cuidado global del paciente. Las bibliotecas móviles cuentan con un fondo bibliográfico de más de un centenar de ejemplares donados por usuarios, pacientes y los propios profesionales que han querido adherirse a esta iniciativa. De esta manera no solo se ofrece un servicio al paciente, sino que se ha fomentado la solidaridad y la faceta emocional de la recuperación de los enfermos. Desde la dirección del centro se espera que este servicio de lectura gratuito consiga hacer algo más llevadera la estancia hospitalaria de pacientes y familiares. Mañana comienza una nueva edición de Caravaning, el evento de ocio y tiempo libre en Fira Alacant. Los dos próximos fines de semana se podrá acudir a esta cita que ya es un clásico que alcanza su edición número 30. Caravaning contará con la presencia de alrededor de 50 expositores encargados de exhibir múltiples vehículos para que los visitantes conozcan de primera mano los modelos de cada firma y a su vez puedan adquirir su vehículo hogar multidisciplinar a un precio competitivo. La feria contará con una superficie bruta de 13.500 metros cuadrados entre las que se expondrán unidades limitadas de caravanas de gama media y alta de las primeras marcas del mercado europeo. Además, los visitantes también podrán encontrar caravanas y autocaravanas seminuevas y de alquiler. La feria contará, como en ediciones anteriores, con un espacio dedicado enteramente al Camping Caravaning en el que se mostrarán todas las posibilidades y servicios a los amantes del estilo de vida en contacto con la naturaleza, además de una zona de food trucks para que los visitantes puedan parar durante su visita a comer y a descansar. ¡Gracias!